de la defensa en torno al caso de Emilio Lozoya, los diversos casos de Emilio Lozoya. Sí, mira, en primer lugar, comprenderás que yo no puedo ni debo involucrarme en una situación no solo estrictamente penal, sino mediática. Para dar una opinión fundada y razonada, tendría que conocer el expediente y que primero se precisara de qué estamos hablando. Si de una carpeta de investigación o de un juicio de amparo contra la orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque sí te puedo decir lo que la ley establece. Primero, la fiscalía ya no puede citar a nadie desde el momento que judicializa el caso y obtiene una orden de aprehensión, a menos que tenga que tenga la fiscalía a más imputados sin judicializar. En este supuesto, sí puede citar al expresidente de la República, Peña Nieto, a los miembros del Consejo de Administración y al Pinto de la Paloma. ¿Por qué? Porque si no ha judicializado un expediente, lo puede hacer. Ok, habiéndolo judicializado, esto es puesto en manos de un juez, en ese caso, si tiene a otros imputados, sí puede citarlos. Ahora, parece ser que en el caso al que se refiere el licenciado Cuello, es al amparo que han promovido, y sobre esto te puedo decir lo que dice la ley. En el juicio de amparo, si se trata de una orden de aprehensión, el quejoso sí puede ofrecer pruebas siempre y cuando no haya sido citado a una entrevista ante el Ministerio Público, o no le hayan dado acceso a la carpeta de investigación. Entonces, si estamos hablando de un juicio de amparo contra una orden de aprehensión, y a los Oya no se le citó a una entrevista ante el Ministerio Público al integrar la carpeta de investigación, o no le dieron acceso a ella, sí puede ofrecer pruebas, entre ellos las que se está recibiendo el referido abogado. Ahora, en este caso concreto, hasta donde se sabe, como te digo, se trata de un amparo contra la orden de aprehensión, será necesario saber, por lo tanto, por lo que te he dicho, por lo que dice la ley, si fue citado los Oya previamente a la entrevista, y si le dieron acceso a la investigación. Si no fue citado los Oya, o no se le pudo permitir imponerse de los datos de prueba en su contra, si puede pedir él o su abogado, al juez de distrito que tramite el amparo, que citen al presidente Peña, y a los que esté ofreciendo la defensa, para que declaren lo que sepan, o les conste, en relación con los hechos que fueron tomados en cuenta, para librar la orden, o las órdenes de aprehensión contra los Oya. Javier Coyo Trejo, el abogado defensor, al frente del equipo defensor de Emilio Lozoya, está entonces, en tu opinión, mediatizando, es decir, llevando ante la opinión pública, ante los medios, un caso grave para que la sociedad de antemano esté sumamente enterada, y se cree un enorme impacto mediático, sobre todo cuando se menciona que podría ser citado el ciudadano Enrique Peña Nieto, o bien el ciudadano Luis Videgaray caso. Pepe, yo creo que el caso de Lozoya ha sido mediatizado desde antes de que tomara su cargo el actual gobierno. Sin que haya esta administración iniciado sus gestiones, ya el caso de Lozoya se había mediatizado. Ahora, si el defensor Coello Trejo, en su derecho, o en su estrategia, aumenta esta mediatización del caso, habrá que discutirlo. Pero tampoco se le puede pedir a un defensor que frente a todo lo que se ha dicho, muchas veces sin conocer el expediente, y no estoy exonerando a nadie, no estoy hablando de inocentes, estoy hablando de un caso concreto que ha estado en la opinión pública, y que en efecto se ha condenado a Lozoya ante los medios de comunicación, sin que al día de hoy haya un juez que lo haya condenado. ¿Dando de carácter de perseguido político? No, yo no creo que en estos casos se trate de persecución política. Hay muchos casos criminales, Pepe, que sin tener un sesgo político se dan a conocer generalmente por las propias fiscalías, por las procuradurías, de tal manera que ya la sociedad lincha o exonera a los implicados. Y no se trata necesariamente de que sean casos políticos, sino simplemente mediatizados. Y como vivimos en una sociedad que no necesita de pruebas para emitir juicios, y que según las filias y las fobias, y el decir de quien quiera decir lo que le venga en gana, es suficiente para condenar o para absolver a otra persona, estamos en una deformación de la verdad, y estamos en una deformación de la procuración e impartición de justicia. El caso de Lozoya no tiene ningún sesgo político. Si lo hubiera iniciado esta administración, el escándalo, podría decirse que es en contra del gobierno anterior. Pero antes de que tomara protesta este presidente, con su equipo, con sus subordinados, el actual fiscal, que por cierto para mí es una persona muy respetable, el fiscal general antes de que ellos tomaran cartas en este asunto, Lozoya ya estaba linchado socialmente, como otros varios implicados en esas averiguaciones. Pero ahí Lozoya fue linchado desde el régimen de Peña Nieto. Sí, por eso te digo, pero no quiere, por eso te digo que en mi opinión no se trata de un linchamiento político, sino de un linchamiento mediático, siendo Lozoya inocente o siendo criminal. Pues Diego, te agradezco mucho que nos oídes a entender el contexto para para Clara. Y déjame decirte solamente. Por favor, por favor. La cita a un expresidente o a cualquier funcionario es perfectamente legal si se dan los supuestos que te he señalado. Si el señor Lozoya no tuvo acceso a la carpeta de investigación antes de que se girara la orden de aprehensión o no fue citado para comparecer a una entrevista que le hiciera el Ministerio Público, es perfectamente lícito que en el desahogo del juicio de amparo, la defensa recurra a esta solicitud para que comparezcan a declarar los que a los intereses de la defensa convenga y que puedan estar vinculados con los hechos que se investigan. Me dices, me dices, Diego, me dices, Diego, es perfectamente legal, yo te digo, y también perfectamente mediático, ver a un expresidente, ya un ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, no imputados, simplemente como testigos, verlos ahí ante un juez declarando, caray, pues eso es un impacto ya fuerte en este, en este, en esta anarquía judicial. Tienes, tienes toda la razón. Otra cosa hubiera sido si este procedimiento, que por cierto, el último del que se deriva la orden de aprehensión, sí tengo entendido que se inició durante esta administración, pero si al integrar la carpeta de investigación, Pepe, con citaciones privadas, si hubiera citado a estas personas y hubieran comparecido a declarar sobre los hechos que les conste al respecto, no tendríamos este escándalo mediático de esta dimensión, sencillamente hubieran ido como ciudadanos a declarar lo que tuvieran conocimiento de los hechos, pero como de la otra parte, ya se hizo todo el escándalo mediático, es natural que ahora la defensa le dé vuelo para contrarrestar lo que considera un agravio injusto. Te repito, no exonero, no culpo a nadie, simplemente te doy la versión que puedo darte como abogado litigante, como abogado que conoce estas cuestiones de ley. Y como analista de este espacio informativo, querido Diego, gracias. Gracias a ti, José, adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos, su bitácora.